Los invito a que vengan a ver la Alianza Francesa de Miraflores según los cuento, todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde aquí en la Alianza Francesa de Miraflores y las entradas en venta en teleticket de 1 metro y en la boletería de diatro ¡Nos esperamos! ¡Ahora sí vamos a empezar! ¡Niña! ¡Tú! ¿Quién ya? Sí, tú, Potecaj ¡Tú serás la protagonista! ¿Y ella por qué? ¡Porque es rubia! ¡Pero eso no es rubia! ¡Silencio! ¡Vaya! Ahora vas a suponer que estás caminando por la proa de un barco ¡Eso! ¡En tu mano! ¡Tienes un espalda! ¡Eso! ¡Eres la pirata más temible de todos los mares del Caribe! ¡No puedo ser una pirata! ¡Soy una niña! ¡Ja, ja! ¡Si quieres yo sí! ¡Puedo ser una pirata! ¡No tengo ningún problema! ¡Sí! ¡Silencio! ¡Fuera! ¡Si puedes! ¡Tú tienes mucha imaginación! ¡Vamos! ¡Que fluya! ¡Eso vamos! ¡Ya lo veo! ¡Sí! ¡Hay muchos piratas que se quieren robar los tesoros de mi barco! ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora habría que ver quién puede rescatar a la donceta del barco. ¡Vamos! ¡Yo puedo ser la donceta! ¡Silencio! ¡Tú no! ¡Retírate! ¡Ja, ja! ¡Serás tú! ¡Tú! ¡No tú! ¡No! ¡Pero, pero! ¿Cómo voy a ser yo? ¡Ponte al costado de ella! ¡Muy bien! ¡Y ahora que aparezca el capitán de nuestro barco! ¡Yo puedo ser! ¡Tú no! ¡Silencio! ¡Serás tú! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Por fin volveré a decirle a todo el mundo! ¿Qué haces? ¡Muy bien, Smith! ¡Sí! ¡Tú serás el encargado de hacer los efectos especiales de la historia! ¡El soundtrack! ¡Sí! ¿Y yo? ¡Ay, no! ¡Yo seré tal vez el negro de la historia! ¡Oh, misterioso! ¡Pilarreco por un gran tesoro! ¡O tal vez seré! ¡Ya sé! ¡Ya sé quién serás tú! ¡Sí! ¡Sí, en serio! ¡Yo sé quién serás tú! ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Yo diría! ¡Tú serás la asistente de dirección! ¡Siéntate! ¿Asistente? ¡Sí, asistente rápido! ¡Siéntate! ¡Muy bien! ¡Ahora sí vamos a empezar! ¡Era una noche! ¡Oscura y fría! ¡Apura, apura, apura! ¡Apura, apura! ¡Apura, apura! ¡Apura, apura, apura! ¡Apura, apura, apura! ¡De pronto empezó una tormenta! ¡Apura, apura, apura! ¡Apura, apura, apura, apura! ¡Buen día, llego! ¡Los esperamos! ¡Todos los sábados y domingos! ¡A las cuatro de la tarde! ¡En la Alianza Francesa de Miraflores! ¡Los esperamos! ¡Jito! ¡Jito! ¡A las cuatro de la tarde! ¡Chitos! ¡Hay seis! ¡Suscríbete! ¡Jito! ¡Apura, apura! ¡Nos esperamos! ¡Suscríbete! ¡Apura, apura! ¡YaChat! ¡Suscríbete!